Una de las instituciones más respetadas y admiradas de nuestro país, el Infonavit, que ha financiado prácticamente 11 millones de viviendas en nuestro México, bueno, tiene un nuevo producto, tiene una nueva solución, en la cual finalmente la oportunidad es para todos los derechohabientes. Por eso tenemos en este gusto de la billetera invitar a Carlos Martínez. Él es el director general del Infonavit. Fundado en 1972, a lo largo de su historia como entidad tripartita mediante aportaciones obrero patronales, el Infonavit ha financiado más de 10 millones de viviendas para los trabajadores mexicanos. En 2020, el plan del instituto es colocar más de 500 mil programas en diversas acciones de vivienda, con la finalidad de beneficiar a cuando menos 3.3 millones de trabajadores y a sus familias. La tasa media ponderada que aplica el Infonavit es de 10.5% anual y el 60% de sus créditos se dirigen a trabajadores con ingresos menores a los 10 mil pesos mensuales. El nuevo mecanismo de Unamos Crédito busca fortalecer la capacidad de compra de los miembros de una familia y esto ampliar su patrimonio familiar. Es un gusto para nosotros recibir en esta billetera a Carlos Martínez, el director general del Infonavit. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Traes muchas cosas nuevas. Háblanos de Unamos Crédito. Muchas gracias, Alicia. Estamos esta semana anunciando Unamos Créditos, que como lo platicamos alguna vez, es la posibilidad de que dos personas sin relación jurídica, que pueden ser hermanos, pueden ser primos, pueden ser lo que sean. El lazo es cualquiera. El lazo es cualquiera. Y pueden sacar un crédito conjunto en compropiado con el Infonavit. Pero entre hermanos y hay relación jurídica, son hermanos, ¿no? Bueno, hay relación filial. Pero también los cónyuges, ¿no? Los cónyuges ya tenían una posibilidad de crédito. ¿Y padre y madre? También. O sea, esos también pueden sacar un crédito. Porque están casados, ¿no? Hermanos, parejas, unión libre. No, hijo y padre. Hijo y madre, sí, ahí. Ahí hay relación filial. Entonces, todos... Pero lo jurídico. El chiste es que ahora todos podemos juntarnos. Exacto. ¿Cómo le hacen en un ETE para que la propiedad quede perfectamente definida? Es un contrato de... Porque son dos acreditados diferentes. Y podría ser que, por ejemplo, si lo hago yo con Alicia, ¿no? Que tu marido me va a regañar, pero no importa. Y ella tiene más que yo, pues, ¿cómo le hacemos ahí con el porcentaje que nos corresponde? Bueno, o sea, es un contrato de copropiedad y cada uno tiene dentro de la copropiedad porcentajes distintos. Por ejemplo, si Alicia aporta el 60% y tú el 40%, pues resulta que cada uno tiene ese porcentaje. Y se cobra el crédito de manera individual a cada uno. Y hay reglas de salida, de venta. Tú le puedes vender tu parte a Alicia. O Alicia puede decir, ¿sabes que ya no te quiero? Y entonces consigue a alguien más y lo mete a la copropiedad. Y así sucesivamente tiene varias opciones de entrada y de salida. Pero la idea es que entre las dos personas fonden una propiedad de mayor valor. Ok. Ahora, ¿qué tanta demanda hay por ese tipo de servicios financieros? Finalmente, el Infonavit es una gran hipotecaria. A veces nos confundimos y pensamos que es constructora. La gente sigue pensando eso, pero efectivamente es una financiera, social, hipotecaria y además institución de seguridad social, porque nos toca también recibir todas las cuotas de los trabajadores. Pero el punto es que ha sido un éxito, Alicia. En la primera quincena de febrero empezamos y en tan solo cuatro días nos reunimos 252 solicitudes e inscribimos 16 créditos. O sea, esto es... Eso es mucho o poco. Eso es muchísimo para un programa nuevo que además no se había anunciado oficialmente. El primer caso que tuvimos, el primer crédito otorgado con este programa fue en Zacatecas y fue un suegro con su yerno. Ahora, cuando tú asignas el crédito en el tiempo de pago, ¿las sumas aseguradas cuentan de manera diferente? Porque hoy, por ejemplo, alguien puede tener una suma para comprar de 800 mil pesos y el suegro a lo mejor de 400 mil. Al sumar tienen una mejor casa. Exactamente. Por ejemplo, en este caso de Zacatecas... O pueden tener los dos de uno y medio y uno y medio y tendrías una de tres. Exactamente. ¿Y cuál es el monto máximo? Por ejemplo, en este caso de Zacatecas, el suegro tenía un crédito que por su edad y demás alcanzaba 161 mil pesos. Y el yerno tenía 250 mil. Entonces, juntos compraron una casa de 400 mil pesos que no hubieran alcanzado ninguno de los dos en otra circunstancia. Ok. Y así se define la... O sea, ya en la escritura queda el porcentaje de que cada uno aporta y a cada uno se le cobra de manera individual. Y además la ventaja es que les aumentaron la parte baja del ingreso, ¿no? El monto del crédito a disponer. Exactamente. Entonces, tienes una ventaja muy grande y el máximo, esos dos trabajadores que alcanzaran el máximo de crédito que pueden obtener el Infonavit, tendrías la posibilidad de que entre dos personas saquen una casa de 3 millones 300 mil. Muy buenos, oye... La realidad es que eso permite a las familias formar un patrimonio mucho más grande, tener seguridad jurídica. El interés, sobre todo yo lo he visto con los papás, con sus hijos o este caso de los suegros, porque en Sonora también el primer crédito en Sonora fue una suegra con su... Ahí fue al revés, ahí fue la señora. Únete. Unamos créditos. Ahora, esto me lleva a una pregunta interesante. ¿Qué pasa con el ahorro para el retiro? O sea, ¿cuánto de lo que aportamos o de lo que aporta el patrón se va directamente a la subcuenta de vivienda? Y esa subcuenta es o no parte de nuestro retiro. Ahora con esta rara y extraña polémica de que si hasta hay quien dice que se vaya a mi cuenta de vivienda a las Afores, a mí no me parece. No, a ver, yo creo que... ¿Y luego qué, me quedo sin casa? Yo creo que es muy claro cómo está constituido. El sistema de ahorro para el retiro desde la ley del 97 está integrado por dos partes. La parte de las cuentas de retiro... Desde antes, desde la de 73, yo soy del 73. Sí, pero de ahí no había cuentas individualizadas. Se individualizan hasta la reforma ya del 97. Entonces, pero ya con la ley del 97, que es la vigente, queda claro que el ahorro para el retiro son 6,5%, que son las cuotas de retiro, y 5% de vivienda. O sea, es todo junto, forma parte del retiro del trabajador. Y dentro de esos dos portafolios, el 6,5% que se va a las Afores y el 5% que se queda en el Infonavit, tienes posibilidades de salida distinta. En el lado de las Afores, por ejemplo, si tienes desempleo o te vas a casar, puedes hacer retiros parciales de tu cuenta. Pero ahí el Infonavit se queda íntegro y no generas una minusvalía en el ahorro total. Y por otro lado, con la cuenta del Infonavit, puedes sacar para un crédito hipotecario y construir un patrimonio que te genere valor también al final de tu vida laboral. Entonces, tienes, digamos, dos bolsas que juntan ese porcentaje, que es el 11,5%, y cada una tiene reglas de riesgo y rendimiento diferenciados que permitan al trabajador tener mucho mejor control de su ahorro y, sobre todo, diversificarlo y tener mejores ganancias. Por ejemplo, en el caso del Infonavit, el año pasado cerramos las finanzas de tal manera que dimos un rendimiento a todos los ahorradores que no tenían un crédito hipotecario 7.3%. ¡Guau! Muchísimo mayor que las Afores. Depende del Afore, pero el índice de rendimiento neto de las Afores anda en ese mismo promedio un poquito más abajo. Entonces, la realidad es que eso te permite complementar tu ahorro y además de que la ley del Infonavit dice que el ahorro de los trabajadores tiene que tener un rendimiento garantizado, que no puede ser inferior a la inflación. Mientras que del lado de las Afores... Dos puntos por arriba de inflación, ¿no? No, la ley dice inflación. Ok. Pero del lado de las Afores, al ser puras inversiones en valores y de mercado, puede haber años en que haya menos valías, pero ahí se tiene que tomar en cuenta que son ahorros a muy largo plazo. Oye, ¿cuál sería el impacto, para quienes están muy necios desde hace ya un tiempo en llevárselo a las Afores? ¿Cuál sería el impacto para el Infonavit y en específico para el derechohabiente en caso de que eso sucediera? O sea, ¿qué pasaría? Porque supongo que también se ha afectado el crédito, ¿no? O sea, porque tienes menos con qué jugar. Por supuesto. O sea, eso podría limitar el programa de crédito. Pero en segundo lugar, yo creo que la discusión se tiene que llevar hacia si eso resuelve o no resuelve un problema fundamental, que es pensar en cómo aumentas la tasa de reemplazo. Y finalmente, llevar el ahorro de un lado a otro no resuelve absolutamente nada, porque hoy ya está en la ley que es eso. O sea, la tasa de reemplazo no cambia, solo cambia el administrador del fondo y le quitas posibilidades al trabajador de tener reglas de salida distintas. Pero pensando en la salida, no en el patrimonio construido en el tiempo. Cuando una persona no toma el crédito, llega a la edad de jubilación, ese dinero se devuelve a la persona. A veces son 70 mil, 100 mil, 200 mil pesos, y pues le duran lo que el viento a Juárez, ¿no? Pasan de largo y sin vero te lo quitan los hijos, en fin. Hay muchas historias. ¿Por qué no se puede integrar eventualmente al final de la vida productiva a la masa de recursos que permita una mejor pensión garantizada? De hecho, Alicia, los que están en la generación A4 y los que se van a empezar a salir de la vida laboral en los siguientes años, les pasa exactamente eso. Los que están en la generación A4, su cuenta de vivienda al final de la vida laboral se anexa a lo que está en la A4. Sin embargo, los que están en el régimen de transición, o sea, en la ley 73, o en el régimen de transición entre 92 y 97, ¿a ti te pasaría eso? Pueden ir al Infonavit y reclamar el cheque entero que no se anexa a la pensión. Entonces, sí es muy importante distinguir entre estos dos momentos y entre los dos regímenes de pensiones. Por ejemplo, tan solo el año pasado devolvimos 20 mil millones de pesos a 200 mil trabajadores que fueron por su cuenta de vivienda y que están en el régimen del 73. ¿Cuál es el cheque promedio ahí? Bueno, tendríamos que... Son literal... Te digo, como 100 mil pesos. Exacto, más o menos. Son 200 mil trabajadores y devolvimos 20 mil millones de pesos. Ahora... Pero en el régimen 97, que ya van a salir próximamente, a ellos sí se les anexa en su monto mensual, no se les da el dinero entero. ¿Y eso no se contabiliza en la tasa... O sea, en el monto que reciben al final de su vida productiva? Es que, de hecho, así lo prevé la ley, nada más que muchos analistas siguen contabilizando como que solo se van a retirar con 6,5 de aportaciones, cuando en realidad quienes no sacaron crédito es con 11,5 de ahorro, que significa una mayor tasa de reemplazo. ¿Y la tasa de reemplazo del 35% del último salario es muy baja? Bueno, estaríamos pensando en que en los países desarrollados o con una economía del tamaño de la de México, entonces, pero ya estás de reemplazo por arriba del 50%. Pero si una persona tiene una casa que construyó en el patrimonio del Infonavit y tiene esa posibilidad, que no la tendría en el sector bancario, hay que decirlo. ¿Cuántos aforavientes o derechohavientes del Infonavit podrían haber contratado una casa en el sector bancario? Pues yo creo que muy pocos, Alicia, porque hay que recordar que el Infonavit da créditos específicamente a trabajadores, más o menos el 60% de los créditos que repartimos anualmente son para trabajadores que ganan menos de 10 mil pesos. En el sector bancario, esos trabajadores no tendrían la posibilidad de sacar un crédito de largo plazo como es un hipotecario. ¿Y por qué se pierde de vista que tener una casa es ahorro patrimonial? Es ahorro. Al final de cuentas, cuando te mueres, lo heredas. Al final de cuentas, aunque te envejezcas, vives ahí. Así es, Alicia, y además creo que eso falta estudiarlo en el debate público, pero hay que imaginar que a lo mejor podemos subir la tasa de reemplazo, pero tienes a un trabajador que acaba su vida laboral y que tiene que utilizar su pensión para pagar una renta. Y al contrario, si es propietario de una casa, el monto que recibe es lo que tiene para su gasto corriente. Y eso cambia la vida de muchas personas, la verdad. Por eso a mí me parece sorprendente este como raro diálogo que solamente ve una visión, la de la parte de Afores, pero no ve la otra, que es muy importante la construcción de patrimonio. El trabajador en el centro de las decisiones al final. Claro, y es que la discusión no tiene que ser sectorial, no tiene que ser yo defiendo esto o lo otro, hay que administrar esto o lo otro. Eso es una discusión mezquina. Lo que hay que pensar es cómo el trabajador tiene un mayor set de activos al final de su vida laboral y los activos son su casa, su ahorro y todo lo que construya, un ahorro privado, seguros. O sea, todo eso constituye su set. Bueno, por supuesto, quienes tengan nietos. Ahí anda la abuela. Enamorada. Pues qué bien que se está trabajando así y qué bueno que estamos, digamos, dando más oportunidades de crédito a las personas que hoy en día decide establecer un patrimonio de maneras muy diversas. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias por estar en esta billetera. Gracias. Gracias.